¡Ven con mamá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Wow! Mejor ven con papá. ¡Ven, ven! ¡Ven a Soriana! ¡Por todos los pañales y el mundo del bebé! ¡Que pongo al 3x2! ¡Sí! ¡Todos los pañales y el mundo del bebé! ¡Al 3x2! En tienda o en línea. Tú pides si Julio Regalado manda. ¡Sólo en Soriana!